Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo. En esta ocasión vamos a hablar sobre la clase NoGutters. NoGutters significa sin canales. ¿Cuál es su función principal? Eliminar los márgenes negativos que tiene la clase row y los paddings horizontales de los elementos con la clase col y sus variantes. Vamos a ver la inyección. Vamos al explorador de archivos. De nuevo, yo he creado un nuevo archivo HTML con el nombre de NoGutters dentro de la misma carpeta de Grid, BP, con el fin de que el video sea más rápido. Pero te explico lo que he añadido. Primero, como bien ya sabes la estructura básica, me traje los estilos de la clase pasada. Dentro del body he agregado un div con la clase container y dentro he declarado lo que son dos filas. Dentro de cada una tengo tres columnas de tamaño 3 con el texto columna 1, columna 2, columna 3 y lo mismo se repite con la fila de acá. Solo que aquí me equivoqué, pero ya lo corregí. Y al final de nuevo tengo los archivos script. Vamos a añadir las clases que tengo aquí. Guardo, navegador, mucho mejor. Bueno, ahora sí vamos a trabajar con la clase NoGutters. Esta clase va con el elemento que tenga la clase Row. Por cuestiones personales, a mí me gusta colocar primero todas las clases de Bootstrap dentro del elemento y después las clases que yo he creado. Con base a lo anterior voy a poner la clase después de la clase Row y antes de la clase fila. Guardo, me voy al navegador. Si te das cuenta, la columna de arriba, que es a la que aplicamos la clase, es más pequeña a comparación de la fila de abajo. Al inicio del vídeo yo te dije que su función principal es eliminar los márgenes negativos que tiene la clase Row y los paddings horizontales de los elementos con la clase Col. Para comprobarlo voy a abrir el inspector de propiedades, activo la flechita, doy un clic en el elemento Row, el cual del lado derecho se selecciona el elemento y en los estilos aparece la clase Row, en donde sus propiedades marginRight y marginLeft están tachadas, porque la clase NoGutters tiene marcado que el marginRight va a ser igual a 0 y lo mismo para el marginLeft. Ahora, también las columnas cambian de tamaño, porque se les elimina el padding que poseen del lado izquierdo y del lado derecho. Veamos, vuelvo a activar la flechita, paso mi mouse en la primera columna y mide 171 por 174, y la de abajo mide 178.5 por 174. Damos un clic en la que mide menos, se activa la columna, nos vamos a los estilos y aquí donde se muestran todos estos selectores de Col, Col1, Col10, Col3, etcétera, 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 en donde el paddingRight y el paddingLeft están tachados. ¿Por qué? Porque cuando está presente la clase NoGutters y como hijo directo está un elemento con la clase Col, le elimina el paddingRight y el paddingLeft que traen por defecto.